Loco, que es el loco bacalao, Loco, que es el loco bacalao, Loco, Loco, Loco Camarón que se duerme, se los lleva la corriente Camarón que se duerme, se los lleva la corriente Se viene la vida en fruta madurada, caminando paseteros y andas por ti solas Vacilando un paseo, vacilando la casa, tu propio cerebro y soné flujo de l'alma Elampera, plantose de granada y la boca más fresca de todo el agua, vacilada Vacilada Certains fruits de la vie ont un goût moins sucré, je crois les morts et d'autres qui me restent agroqués Je m'arrête juste ici, je m'arrête pour rien, je me souviens des bests de ce qu'il voyait mes chambres Vacilando un paseo, vacilando la casa, tu propio cerebro y esta vida habitada Alemán con vacaciones, ni de amada 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 Contradicción de hoy, ayer y mañana Abra en raina Isis Toma Dei, Toma Dei Tu bijen tomate, tomate, tomate Calece, tomate, tomate, tomate. ¡Loco! 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 ¡Y qué es loco, vaca-lao! ¡Loco! ¡Lleva la corriente! Camarón que se duerme ¡Señor lleva la corriente! ¡Uaaa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!